Con su pianista acompañante el maestro Posadas, Conchita Piquér nos ofrece la canción La Rosa y el Viento. En Granada había una rosa más bonita que ninguna, la blancura de la fuente envidiaba su blancura. De noche cuando la alhambra se iba vistiendo de luna, bajaba el viento a Granada solo por ver su hermosura. La rosa se distraía oyendo los surtidores, mientras el viento gemía de amores los miradores. Ay, mi rosa de la alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes, contar de que sea mía. Manda, repica, campana, que yo la repicaré. Manda que se seque el darro y no volver a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mande que no te quiera porque eso no puedo yo. Pasó la reina una tarde a la vera de la rosa, si la rosa era de nieve la reina era más hermosa, y cortándola del tallo con mano de tecio pegó, en un alfiler de plata se la prendió sobre el pelo, y por la noche en la alhambra, mientras la rosa moría, el viento en los arrayane, con mucha pena de se vivía. Ay, mi rosa de la alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes, contar de que sea mía. Manda, repica, campana, que yo la repicaré. Manda que se seque el darro y no volver a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mande que no te quiera porque eso no puedo yo. Manda, repica, campana, que yo la repicaré. Manda que se seque el darro y no volver a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mande que no te quiera porque eso no puedo yo. Gracias. 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 Gracias.